Microfiltros GESPASA modelos FG300 y FG450. Microfiltros en 2 pulgadas, diseñados para microfiltrar impurezas sólidas y absorber el agua emulsionada en el carburante. Modelo idóneo para montar en tu surtidor y proteger a tu motor de agua, impurezas y bacterias. Posible filtración en dos etapas para mejorar la eficiencia de la filtración. Disponible con diferentes cartuchos de filtración según función, con diferentes micrajes y eficiencias. Cartuchos de papel de 50 micras para impurezas sólidas, o de 3, 5 o 15 micras absorbente de agua. Opcionalmente, versión en malla de acero inoxidable limpiable de 200 micras utilizada como prefiltro. Su cuerpo en aluminio te asegura que nunca aparecerá óxido en el interior del filtro y que el cuerpo no se deteriorará con el paso del tiempo. Soporte para fijación al suelo que te permitirá regular la altura para fácil conexión a las tuberías. Manómetro de presión diferencial que te indicará la saturación del filtro. Visor transparente indicador de la presencia de agua. Dispone de válvula inferior para toma de muestras o para otras conexiones. Purgador superior para extracción de aire. El filtro puede montarse en vertical u horizontal. El modelo estándar se entrega con un cartucho de papel de 15 micras absorbente de agua. Realiza una filtración óptima y retención total de agua a un caudal máximo de 300 litros por minuto, con una capacidad total de absorción de 4 litros de agua. El filtro FG450 dispone de un cuerpo en acero inoxidable para dos cartuchos, por lo que ofrece las mismas características pudiendo filtrar a un caudal máximo de 450 litros por minuto. Ideal para las instalaciones con mucho consumo de carburante, más capacidad y menor mantenimiento. Disponemos de armarios metálicos con tu color corporativo, para cubrir el filtro en tu estación de servicio. Todos los filtros Gespasa se fabrican en nuestra fábrica de Balaguer, cerca de Barcelona, y siguen estrictos controles de calidad. Consulta en nuestra web la gama completa de filtros disponibles.